hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo y dulce tutorial para el día de hoy les voy a enseñar a preparar este delicioso almíbar de papayuela la papayuela es una fruta originaria de los antes es por decirlo así prima de la papaya o de la lechosa pero no se come cruda se come cocida suele utilizarse mucho en aguas aromáticas saludables para el sistema respiratorio y el sistema digestivo y es una fruta muy perfumada muy muy deliciosa si ustedes la ponen en una mesa de centro les perfuma la sala es muy rica y también se cultiva en brasil en colombia en italia en españa y se puede encontrar así como fruta silvestre en el ecuador es su árbol es muy parecido al de la papaya pero dura muchos años dura muchos años el mismo arbolito dando fruto cuando vemos estas pecas así marroncitas es porque ya la fruta está muy madura entonces esas pequitas las vamos a retirar con el cuchillo vamos a tratar de pelar toda esa parte que está muy pecosa entonces les voy a enseñar aquí arreglar las 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 papayuelas bueno realmente no les voy a enseñar yo es mi mami quien está haciendo el dulce pero ella no quiere salir en el vídeo no quiere salir en la cámara no quiere narrar sus propios vídeos entonces lo estoy haciendo yo porque bueno realmente los vídeos lo hacemos siempre juntas y vamos a partir la papayuela a lo largo así por la mitad y con una cuchara le vamos a sacar todas las semillitas y la pulpa que viene con las semillas este paso es importante que guarden las semillas no vayan a botar esto porque vamos a poner esto a hervir esto es lo que realmente nos va a dar el sabor delicioso al dulce entonces lo vamos guardando en un platico aparte donde veamos pequitas marroncitas ya exceso de maduración eso lo vamos quitando hay personas que les gusta pelarla por completo para hacer el dulce pero créanme que la cascarita queda toda como como les digo yo como durita queda muy rica muy rica entonces no no se la vayan a quitar listo aquí vamos a dejarlas totalmente limpias y listas ya teniendo aquí la semilla y la pulpa la vamos a deshacer un poquito más y esto es lo que nos va a dar el perfume y el sabor que requiere nuestro dulce de papayuela esta fruta la usamos mucho también en aguas aromáticas queda exquisito el olor y el sabor que le da el agua aromática se usa mucho aquí en Colombia se toma mucho el agua aromática en Bogotá con esta fruta aquí tenemos una taza de agua y vamos a poner esta pulpa con estas semillas a hervir 15 minutos entonces a partir del primer hervor vamos a dejarla 15 minutos que suelte todo su sabor aquí no le vamos a poner ni azúcar nada solo agua y la pulpa mientras tanto vamos a ir picando en casquitos todo lo que es la papayuela si ustedes quieren hacerlo en casquitos tipo juliana o más gruesitos pues ya eso lo deciden ustedes a mí me gusta o a nosotros nos gusta hacerlo de esta manera así casquitos como si fueran julianitas vamos a ponerlas aquí todas aparte mientras estamos picando la fruta está hirviendo las semillas con la pulpa que traen las semillas y esa es una agüita que va a quedar espesita porque la pulpa le da como ese espesor y eso es lo que se nos va a convertir más adelante en almíbar pues obviamente junto con el dulce, el azúcar que le vamos a aplicar y eso es lo que nos va a hacer aquí ya está listo nuestra esencia que le estamos sacando a la misma fruta entonces con esta agüita es que realmente vamos a hacer el dulce aquí la colamos y le sacamos la mayor líquido que podamos sacarle la estamos escurriendo bien 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 escurridita vamos a aprovechar todo ese líquido que le sale aquí lo ponemos en una tacita aparte y lo ponemos aquí de una vez así calientico como está en la olla donde vamos a poner toda la fruta pues vamos a ponerla acá muy bien aquí estamos poniendo fruta les voy a decir el peso, peso exactamente así picadita y ya sin semillas sin la pulpa de las semillas peso exactamente 250 gramos perdón, 1250 gramos toda la fruta así picadita como están entonces para 1250 gramos vamos a usar 400 gramos de azúcar vamos a usar 400 gramos de azúcar es más que suficiente 450 gramos de azúcar y vamos a ponerle agua hasta que tape la fruta solamente hasta que la tape ahí está este dulce lo vamos a llevar a fuego lento durante dos horas, dos horas y media ustedes van viendo aquí le vamos aplicando canela y clavos que es como lo esencial para los dulces para los dulces, para los almíbar pero estoy viendo que la olla me quedó pequeñita porque él va a empezar a hervir y va a durar hirviendo bastante rato entonces aquí lo que hice fue cambiarle la ollita y lo puse en una olla más grande donde le demos buen espacio porque él va a durar acá en el fogón de dos a dos horas y media a fuego lento ahí está entonces van a estar ustedes lo van a tapar al principio luego lo destapan y lo dejan hervir a fuego lento todo el rato hasta que él se va a poner brillante cuando él ya esté brillante todo el agua se ha convertido en almíbar aquí por ejemplo ya se está poniendo brillante ya está y ya el agua ha desaparecido como ustedes pueden ver ya queda muy poquito ya lo que queda es la mielecita en la que se ha convertido este dulce es muy muy delicioso ustedes lo pueden consumir con agüita helada y queda muy rico miren la consistencia que están tomando los casquitos ya están blanditos este dulce ustedes lo guardan en la nevera en un frasco de vidrio bien tapado con todo y el almíbar mire aquí ya está más brillante ya tiene un color más caramelizado miren qué delicia como se ve de brillante aquí ya está aquí ya podemos apagarle al fogón dejarlo enfriar y cuando ya esté frío es cuando lo podemos empacar en un frasco de vidrio y tenerlo en nuestra nevera para cuando se nos antoje algo de dulce cuando tengamos una visita podemos sorprenderlo con una deliciosa pruebita de este rico dulce con un vasito de agua no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones darle like prepárenlo y vuelvan a nuestro video y comentennos cómo les fue con el dulce y activen la campanita de notificación para que YouTube pueda avisarles cuando subimos un nuevo y delicioso tutorial ¡Suscríbete al canal!